Una punida que es paso, cauquicia, sacpanay Tanta paz y más paz y hoy guía, sacpanay Un camsac y este señor, un buen teñón, ¿sí o no? Para John Lider Y Mariela, ¿dónde está César? ¿Dónde está Mariela? Se va en el escenario a compartir Con los grandes amigos de amor sagrado, ¿no? ¡Toma, sí que venimos! ¡Sigimos, güey, a mí, 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 a mí. ¡Sal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muélvase! 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 ¡Dónde está Díjenme a Salené! ¡Con la mano arriba! ¡La mano salida! ¡Eh, eh! ¡Y ahora su salida! ¡Eh, eh! La mano salida, este es tu rumbo Amor, amor, salado Amor, amor, salado Salado, amor, perdido Dale un besito Esta noche conmigo Me parece Tomar, cantar, tomarlo Esta noche conmigo Amor, amor, salado Gracias por todo Rubencito, pasa Gracias por tu Amor, amor Y gracias por todo Rubencito, pasa Gracias por tu Gracias por tu Gracias, Rubencito, pasa Por todas las canciones Canciones propias sin confiación De gran compositores Líneas canciones Desde Mueñecas Molina Y ahora están Salado, amor, salado Salado, 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 salado Amor, amor, salado Salado, salado Salado, salado Salado, salado Rubencito, pasa Gracias por tu ¿Dónde está ¿Dónde está la cerveza? 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 Amor, amor, serrano, gracias por ti Rubén, si no vas a pasar, gracias por ti Arriba, generación, de bolsa Gracias, chiquito, con el fronzo Dejamos una de las fundaciones No es de la jambura y abajas ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Llora! ¡Levantemos la maldita, salida! ¡Llora! ¡Llan manos arriba! ¡Llora se arriba! ¡Llan manos arriba! ¡Ese es su ruido! Amor, amor, serrano, amor, serrano ¡Llora! ¡Vuelve la cadera, buena cintura! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Que van en los masullos, los hombres o las mujeres? ¡Los hombres o las mujeres! ¡Ambos suben! ¡Que nace el agua! ¡Se torna! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Listo es! ¡Listo es! Amor ¡Amor! ¡Yo no sé! ¡Yo no olvidé! ¡Yo no morré! ¡Yo no morré! Y yo no morré La mano salida, el brazo salida, la mano salida Aquí, 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 amor, 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 amor Y digan que has sufrido y me voy a llorar en la que sé Por ahí cumplirán los años que os he perdido Quiero yo sustituirán los tales, me has causado Y estos años que hemos vivido no vale la pena Ver a diario en las peleas por donde más se puede Y ese vasito, y otro vasito, ese vasito Ponle la cadera, como dice Y en su vida hay más que buscar otra Alguien quiere un hijo, comprenda Alguien quiere un hijo, comprenda Y a los problemas, te buscaré otra Alguien quiere un hijo, comprenda Alguien quiere un hijo, comprenda Amor, 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 Quiero yo sufrir los daños que me es que me salva De estos años que hemos vivido, no vale la pena Cada día haré mi espelazo, por donde más se puede vivir ¡Ay, Dios mío! 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 Alguien que me comprenda, alguien que me entienda Y a los sumiré más, me buscaré otra Alguien que me comprenda, alguien que me entienda ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más chelera! ¡Sí, Dios mío! ¡Muy bien la cadera! ¡Muy bien la cintura! ¡Muy bien la cadera! ¡Búntale la cadera! ¡Ah, Dios mío! ¡Vale! Ya no sufriré más, me buscaré otra Alguien que me comprenda, alguien que me entendiera ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya no sufriré más, me buscaré ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Andere! ¡Más fuerte! ¡Alguien que sepa cocinar! ¡Y, Dios mío! Y ya no sufriré más ¡Cugina más! Me buscaré otra ¿Cuándo se la sabe? Alguien que me... Alguien que me entienda Alguien que me entienda ¡Eh! ¡Muy bájarse! ¡Muy bájarse! ¡Muy bájarse! ¿Dónde se la sabe que te va a salir? ¡Arriba, japonera! ¡Arriba! ¡Arriba, japonera! ¡Arriba, japonera! ¡Gracias, mamá, suyo! ¡Chulo! ¡La mamá sabía! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mamá sabía! ¡La mamá sabía! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Amor, amor! ¡Señálo! ¡Amor, amor! ¡Señálo! ¡San! ¡Arriba! ¡Busco sube y desnación! ¡Eso sí! ¡Ya no sufriré! ¡Ya no lloraré! Me buscaré otra ¡Que te lo planche a mi dedo! ¡Otra de humas suyos nos llevaremos! ¡Otra de humas suyos nos llevaremos! ¡Otra de humas suyos! ¡Otra de humas suyos! ¡Sí! ¡Ya no quiero llorar, Ronnie! ¡Haltas veces ya me han hecho llorar a estas desgraciadas! ¡Hay soteritas ya! ¡Hay que cambiarse, ¿o no? ¡Para no sufrir, para no llorar más, ¿ah! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Calma, calma, compañeros! ¡Calmaos, compañeros! ¡La fiesta se ha hecho para compartir, ¿ya? ¡Venga! ¡Dale, chiquito! ¡Dame así, compañeros! ¡Seguimos con más flechitos! ¡Y esto es! ¡Roni! ¡Roni Cerveza! ¡Amor! 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 ¡Seguimos! ¡Iquilo! ¡Viviar! ¡Chu! ¡Cuíbase! 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 ¡Para todos los fuertes o más suyos! ¡Chu! ¡No cuíbase! ¡Sin fallar! ¡La curva, la curva! ¡Sin fallar! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Dónde se los chobesitos! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Y la vuestecita! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Sin fallar! ¡La curva, la curva! ¡Sin fallar! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Derecha! ¡La curva, la curva! ¡Cómense! No valgo nada cuando subo al volante Anoche en mis sueños me sufrié ¡Uy, pal! No valgo nada cuando subo al volante Volveré conmigo ¡No te preocupes, mi amor! ¡No te preocupes, mi amor! ¡Chao! ¡Eso es mi trabajo! ¡Chao! ¡Chao! ¡No te preocupes, mi amor! ¡Reza por mi vida! ¡Cómense! Sonando ¡Todo no a sope! ¡Las manos a saint! ¡Las heras a la arriba! Como te preocupes, mi amor! Que te deja por el alto Y esto es ¡Ago! ¡Sino! ¡Lumbo! ¡Ey! ¡Muélvase! 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 ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Sin España! ¡La turba! ¡La turba! ¡Sin España! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Ahora sí! ¡Todos! ¡Todos! Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Lumbo, aldecita! ¡Sin España! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Sin España! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Para sí cantamos! ¿Cómo dice? No valgo nada Cuando subo al volante Anoche mi sueño Me sueñé muy mal No valgo nada Cuando subo al volante Me dejó un día No te preocupes mi amor Eso es mi trabajo No te preocupes mi amor Reza por mi vida ¡Lumbo! No te preocupes mi amor Eso es mi trabajo No te preocupes mi amor Reza por mi vida Reza por mi vida ¡Sin España! 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 No te preocupes mi amor, me besa y me amira No te preocupes mi amor, me besa por mi vida ¿Dónde están los jóvenes? 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 ¿Dónde están las orejas? ¿Y ahora? La vuelta a la mañana La curva, la curva La vuelta a la vuelta Primera, segunda, primera Primera, segunda, tercera Cuarta, inquieta Sin fallar, sin fallar La curva, la curva La curva, la curva La curva, la curva Eso sí He dicho mujeres que manejan a otro, no a sus maridos Para todos ustedes, mis hermanos, mis grandes amigos, paisanos Camillanes que se vienen en cita En este bonito día se matrimonio de César y Mariela César y Mariela César y Mariela Oye, ¿dónde está César? ¿Dónde está César? ¿Dónde está Mariela? ¿Dónde está Mariela? ¡En esaery? ¡In esaery! ¡El gregito! Gracias Rubia Por bien te recuerdes de los amigos ¡Gracias! ¡Gracias mi hermano! ¡Chiquititos han crecido! ¡Ése sí! ¡Esto es amor! ¡Ay! ¡Vamos Roddy! ¡Ayer a Roddy! ¡Ayer a Roddy! ¡Ayer a Roddy! ¡Buenas Andes! ¡Buenas Andes! ¡Buenas Andes! ¡Buenas Andes! ¡Buenas Andes! Sabes que el gato, cobarde, chula Vamos arriba, el brazo conmigo Vamos arriba, y se estuvo Amor, amor, cerrado Para ti volvía Dice Dice, miskin, kau quinsay, sukar, tu me lao Bantai, ayokas tan, tu te ayo Dice, si, 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 kunah, walit, supa Tupi, rusa, kadri, say, miskin, buah Nacido, male, nante Nacido, male, nante Nacido, male, nante Nacido, male, nante Izquierda, izquierda Izquierda, derecha Izquierda, derecha Y quiero saber, el eterno Tupi, dice Yo noy sowas y noi Tupi, dice Tupi, dice y y y y y y I need you to see you, please 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 I need you, please I need you, please I need you to see you, please I need you to see you, please I need 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 you I need you, please 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 Thank you, please I need you, please I need you I need you, please 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 I need you, please